Son las 5 de la mañana y no he dormido nada. Cero, no he dormido nada. Ay, que no puedo dormir. Y seguro que voy a grabar unos videos, voy a hacer tonterías. Si quieren, puedo hacer unas preguntas y respuestas. Y déjalo en un comentario para sus respuestas, sus preguntas, como quieran. No puedo hablar. Y... Y chao, suscríbanse, un like. Y like favoritos. Suscríbanse. Un like. Un like para un limón. Yay. Gracias. Meängfre. Un like.